Hola, ¿cómo están? Bueno, ya me presentaron, me llamo David, vengo a la iglesia hace mucho tiempo, yo creo que deben ser unos 10 años probablemente, no les he contado, pero es muchísimo tiempo que he aprendido en esta casa a crecer como cristiano, ir avanzando poco a poco, y luego moldear mi carácter al carácter de Cristo es difícil, sobre difícil, pero paso a paso. Y realmente cuando me piden compartir una palabra, para mí es un privilegio, un honor. El Franklin, bueno yo vine el miércoles pasado y el domingo vi la predicación por las redes sociales y él mencionó que iba a repetirse como el plato, el plato de arroz, a mí me gusta mucho el arroz, así que no tengo problema en ver y seguir viendo las mismas predicaciones. Pero cuando viene el día miércoles, una de las cosas que vino a mi corazón es lo que voy a compartir hoy día, sin pensar que me iban a pedir predicarles. Y quiero orar un momento. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias porque Tú eres bueno, Señor. Y particularmente hoy día te doy gracias por Tu provisión, Señor, sobrenatural, Señor. Y te pido que Tu Espíritu Santo venga, Señor, que esta palabra caiga en un terreno fértil, Señor, que en un tiempo de frutos, Señor, y frutos en abundancia, Señor, sobre mis hermanos. Gracias, papá. Bendice este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Acá aprieto este botón, grande, ¿sí? Bueno, ese es el título que le puse el día de ayer, creo. Sí, el día de ayer, mientras iba buscando, iba camino a buscar a mi esposa y a mis hijos que estaban en la casa de mi suegro. Las veces que me ha tocado compartir no se me ocurría nada, así que volví a ver varias predicaciones y se me ocurrió esto. Cortando ciclos de pecado para vivir en integridad. Franklin netamente habló sobre ciclos, ciclos de pecado, ciclos de errar en el blanco, básicamente. Y cuando empecé a preparar esta predicación, se me vino a la mente un versículo. Ese versículo. Fue lo que primero se me vino a la mente. Y ese versículo está en Filipenses 2.13. Y dice así. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Quise subrayar el querer como el hacer, porque quería subrayar más que nada el hacer. Porque finalmente no se trata solamente de escuchar algo, sino aplicarlo en nuestra vida y hacer algo. Y cuando pensaba en este versículo, en qué cosas hacer, recordé que el año pasado estuve haciendo o participé del curso de Cultura del Reino, el curso deductivo creo que fue el primero. La primera vez que participaba en un curso, la verdad es que no tenía idea de qué iban a pasar. Y se me vino hasta la mente. Cultura de confesión y rendición de cuentas. Es algo que particularmente yo nunca lo había hecho. No tenía idea de qué cosa era una rendición de cuentas. Sí, una confesión. Yo creo que todos sabemos que es una confesión. Cuando era más pequeño, mis papás son católicos y hice mi primera comunión. Me acuerdo que había que confesarse. Y ahora no tengo mucho recuerdo de qué cosas confesar. Pero una vez cuando me tocó predicar, me acuerdo que tenía como alrededor de 10 años y yo era el único que juntaba las láminas de todos los álbumes que existían en mi curso. Y un niño de 10 años donde saca plata, finalmente el que yo le compraba lámina, le llamó la atención eso, le dijo a mi papá. Y esa plata salía del negocio de mi abuelo. Entonces, y no es que salía por arte de magia. O sea, yo llegaba y sacaba ese dinero y ese ciclo se cortó a correazo, se cortó así, literalmente, pero realmente trajo bendición a mi vida. Y por supuesto que tuve que pedir, perdón ahí, pero me acuerdo que fue una de las cosas que confesé. Y si esto, esto vino a mi corazón es básicamente porque está en la Biblia. Si ustedes ven ese otro versículo que está en Primera de Juan, quiero leerles un texto, es un poquito largo, son como 5 versículos antes, que está en Primera de Juan. Primera de Juan es en el capítulo 1, para que entendamos un poco lo que les voy a leer después ahí en pantalla. Dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y le anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Después de eso, viene eso que está en la pantalla. Y como resumiéndolo, lo que decía al comienzo es algo que Juan, teóricamente fue el que se dirigió a todos, no en una iglesia específica en ese tiempo, es algo que él vio, es algo que él palpó, es algo que él practicó. Entonces, no es solamente algo que, o sea, no lo podamos hacer en nuestra vida, es porque ellos lo hicieron. Y el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Subrayé, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es algo que ellos practicaban, es algo que ellos hacían y está descrito en los versículos anteriores. Es algo que ellos vieron hacer. Y por supuesto que eso trae bendición a nuestra vida. Y por eso lo conecto con el hacer, porque es lo que tenemos que hacer. Quizás para todos nosotros, personalmente, no es complicado confesarle las cosas malas que he hecho a Dios. Lo complejo es darlo como a conocer a otros, que después les voy a hablar respecto a eso. Porque primero, les mencioné lo que es como confesar algo, algo malo o algo bueno, puede ser, a Dios. Pero aquí en Santiago 5.13 dice algo muy parecido. Pero acá la confesión está dirigida a otro lado. Y dice así, en Santiago 5.13.16. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Esta parte es una parte que hasta el año pasado no lo había puesto en práctica en mi vida. Para mí, que estoy casado, resultaba un poco, no encontraba como mucho sentido confesarle mis pecados a otra persona ajena a mi esposa. Mi esposa es la que mejor me conoce, la que conoce todos mis defectos y todas mis virtudes. Pero aún así, hay cosas que particularmente quizás de hombre, es bueno conversarlo con alguien más. Y en ese tiempo yo le mencioné al Alex que estaba guiando esta predicación o esta enseñanza. Le dije, mira, esto yo lo voy a hacer netamente por obediencia, nada más que eso. Lo voy a hacer porque me metí en este curso y yo dije, bueno, Dios me estará hablando por algo, así que lo voy a hacer. Y el Franklin mencionó que es importante que la iglesia sea como una red de apoyo también. Quizás él hablaba de no comentarles como a todo el mundo, sino buscar una persona idónea, una persona que espiritualmente sea madura, que uno sepa que las cosas que uno vive van a quedar ahí. Y es netamente para agregar valor a tu vida. No es por un tema para exponerte, a pesar de igual sientes vergüenza, pero queda ahí, es un lugar súper íntimo y súper profundo y súper liberador. Escribí eso, porque era dentro de algunos apuntes que la culpa y la vergüenza se quita con la confesión. Pero también se experimenta un cambio y transformación en nuestra vida a través de ese acto. Cuando tuve este tiempo, como les dije, yo no sabía qué era rendir cuenta, así que empecé a hablar solamente situaciones, quizás algunas malas, otras buenas. Y poco a poco el Espíritu Santo empezó a traer algunas situaciones a mi corazón que necesitaban ser expuestas, a pesar de que yo ya se las había confesado a Dios y yo pensaba que no tenía ninguna incidencia en mi vida. Pero descubrí que sí, porque algo había quedado que podía generar una raíz de amargura en el futuro. Y eso era raro en el blanco. Y lo hice, y realmente fue, con el pasar de las horas, de los minutos, fue liberador. Realmente me sentí liviano a entender que no solamente yo lucho con algunas situaciones que otros también los tienen. Y tener ese espacio fue profundo, fue realmente de bendición y pretendo mantenerlo. Si bien me fui de vacaciones, así que me tengo que poner al día ahora en marzo, pero los insto a hacerlo, a buscar a una persona madura espiritualmente y compartir las cosas que nos pasan. Cosas que quizás luchamos, otras cosas buenas que nos pasan, que también podemos hacerlo. Hay algo que Franklin también mencionó, y en ese curso que tuvimos también, es que es difícil que un cristiano camine solo. Quizás pudiese sobrevivir, pero nosotros fuimos formados, estamos siendo formados para caminar y crecer en Cristo como un cuerpo, en comunión con otros. O sea, sabemos que en la palabra está descrito que nosotros funcionamos como un cuerpo, nadie es más importante que otro, pero todos son igual de indispensables. Y la palabra también nos empuja a eso. Parte de lo que les mencioné antes en Santiago, habla de que oren unos por otros, para que sean sanados. Y la oración del justo es poderosa y eficaz. En Hebreos 3, dice lo siguiente. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. A esto voy con el hecho de que es difícil que un cristiano sobreviva solo. Yo creo que es más fácil, estando solo, caer en esto, en el engaño del pecado, en apartarse de Dios, que viviendo juntos, que animándonos juntos, que orando juntos, que compartiendo nuestras situaciones juntos. Y, quise anotar esto, consecuencias físicas de querer seguir errando al blanco. Hay varios ejemplos más en la Biblia, pero anoté algunos pasajes, en realidad, algunos versículos en particular, que el primero de ellos está en el Salmo 32. David siempre trató de agradar a Dios, y en el Salmo 32 dice lo siguiente, Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, pero te confesé mi pecado, y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Ahí David pasó de pensar en algo, de reflexionar en algo, a hacer algo. Y fue lo último que hizo, fue confesar sus transgresiones al Señor. Y esto lo quise notar porque, si bien en primera vez Juan habla de que ellos vieron, ellos tocaron, ellos olieron, ellos vivieron esto, el ejercicio de compartir con otros hermanos, el ejercicio de confesar nuestras situaciones, en Romanos 15 dice eso. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por la Escritura, perseveremos en mantener nuestra esperanza. O sea, está rey que te he confirmado que todo lo que se escribió antes fue para ayudarnos. Si está ahí, tenemos que hacerlo, no solamente reflexionarlo, que pase de ser una palabra más, sino empujarnos a hacer algo, a quizás pedir perdón, quizás analizar nuestras vidas, nuestros tiempos, en qué cosas estamos invirtiendo, pero es algo que nos ayuda, nos ayuda a ir creciendo como cristianos. Y en Proverbios 3 dice lo siguiente, Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto me vino a la mente porque si reconocemos todo este tema, lo aplicamos, es algo que viene de Dios, Él definitivamente va a enderezar nuestros caminos, va a redireccionar esos caminos. Pero tenemos que tener un corazón moldeable, un corazón de barro que sea fácilmente moldeable, por Dios, una tierra fértil como oraba al principio, para que realmente demos frutos. O sea, si no, va a ser algo totalmente, va a pasar solamente, va a entrar por acá y va a salir por este otro lado. A mí me costó aplicar esto. A mí me ha costado ir corrigiendo cada área de mi vida, partes de mi carácter. Ha sido duro, quizás, de pasar de tener adicciones a, no sé, por ejemplo, a jugar cosas en el computador, a, no sé, ver cosas indebidas en la noche, yo creo que ustedes me entienden, que hace muchos años ya no lo hago, pero empecé a analizar las situaciones que me llevaban a esas cosas, que era algo que el Franklin mencionaba, o sea, hay un deseo, hay un ambiente que uno genera. Y yo me acuerdo, no sé, por ejemplo, en ese caso cuando yo me quedaba solo y me quedaba tarde en la noche, ya sabía para dónde iba. Pero ahí quedaba, no aplicaba esto. En su tiempo, eso fue hace mucho tiempo, ya lo compartí y realmente fue liberador, fue alivianar mis cargas y es algo que ahora no es un tema, eso no significa que ahora no luche con otras cosas, por ejemplo, no sé, mi carácter, de repente hay situaciones que yo tengo dos hijos y los que somos papás quizás en algún momento perdemos un poco la paciencia y de repente, en pocas ocasiones, sí, no sé, lo he retado más allá de lo que debería haber sido. Y al, no sé, al minuto después, estoy súper arrepentido, me acerco a mi hijo, les pido perdón, los chicos me perdonan así, pero al tiro y después ni se acuerdan. Después les vuelvo, una vez les pregunté después, ¿me perdonan de verdad? ¿De verdad me perdonan? Y ni siquiera se acordaban, ¿y por qué te vamos a perdonar? Entonces, es ir analizando caso a caso y me acuerdo que ahora quizás no son tan graves mis pecados, pero ante los ojos de Dios todos son pecados, no hay como un pecado más alto que el otro. Entonces, yo lucho, lo último, la última lucha, por decirlo de alguna forma, es contra unas situaciones que pasan de repente con mi suegra, no sé si seré yo, pero como que tengo anticuerpos contra mi suegra, una cosa así. No sé si seré yo, la verdad. Y realmente he estado orando por eso. En algunas ocasiones tenemos tiempo súper lindo, súper bueno de conversación y otras veces no, pero el fin de semana pasó una situación en donde había que aplicar perdón al tiro. O sea, que instaba como a mi esposa a que, no sé si no le hiciera, sino que esperara que iba a ser mi suegra. Y claro, conversaron y todo el tema, pero yo le decía a la Cami, ¿pero te pidió perdón o no? ¿Debería haberte pedido perdón? Pues sí, ella se equivocó, por decirle de alguna forma. Y después me pegué la cachada de que en realidad no es así, pues yo también debería haber extendido perdón inmediatamente y sin condiciones. Y bueno, corregí esa cosa. Y así con un montón de otras situaciones más. Cuando empezó la pandemia, bueno, yo, los que me conocen, soy quinesiólogo y tomamos más de 3.000 PCR hasta la fecha. Y en una situación estuve con una funcionaria en la puerta y yo tenía que hacer otro montón de cosas y la dejé sola. Y una señora ya de edad. Y ella tenía que tomar la temperatura y todo el tema, los que han ido a algún SESFAM. Bueno, la cosa que yo me puse a hacer lo que tenía que hacer y me desapareció de la puerta, porque después ella llegó y me tiró el termómetro como a la una, a la hora de almuerzo. Me pareció una falta de respeto, la verdad, pero no le dije nada. Y después de eso, pasaron, pasaron la hora, estábamos pronto a salir. Y le dije, ¿sabe qué? Lo que usted me hizo fue una falta de respeto, no debería haber hecho eso y toda la cuestión. De hecho, se fue ante la puerta y todo el cuento. Y después ella me dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me tuve que ir porque mi hermano está en Temuco, está en la UCI, porque se contagió con COVID y está súper grave. Entonces ahí sentí un cachetazo de parte de Dios que debería haber corregido eso, o debería haber quizás compartido con ella. Y le pedí perdón ahí mismo. Oramos juntos, lloró un montón. Gracias a Dios, él se sanó. A las dos semanas, estaba intubado. Estaba intubado y yo tuve la oportunidad de ver a mucha gente joven que llegaba a los servicios de urgencia, como si hubieran subido una tremenda montaña y boca abajo y listos para intubar y todo el tema. Pero esa situación me ayudó como a ir corrigiendo mi carácter, ir corrigiendo, no seguir como errando en el blanco. Y realmente me ayudó, realmente trajo bendición a mi vida y la relación que tengo con ella, una relación laboral, pero fue distinto. El ambiente fue distinto, el pedir perdón, el cortar ese ciclo, fue bueno, fue bueno. Y creo que eso nomás tengo. Sí, creo que sí. Realmente el tema de hoy era eso, era qué cosas hacer para cortar ese ciclo, ese ciclo del pecado, ese ciclo de seguir errando el blanco, de ir analizando nuestra vida, que seamos expuestos, que nuestro corazón sea expuesto a Dios y que nos analice cada cosa, cada cosa, porque estoy seguro que no solamente soy yo el que me equivoco quizás diariamente. Y realmente tenía esto en mente, que no sé si oro un ratito, ¿sí? Sí, Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, te doy gracias y recuerdo que tú tienes el poder, Señor, de cambiar nuestra vida, Señor, tú tienes el poder de cambiar incluso nuestro nombre, Señor, como a Jacob, Señor, que tú lo cambiaste de Jacob a Israel, Señor, que significa el que prevalece en Dios, Señor, tú tienes el poder de cortar nuestros ciclos, Señor, cortar nuestros ciclos de que no hacen daño, Señor, que no traen bendición a nuestra vida, que no nos llevan a tus propósitos, Señor, a tu buen propósito, Señor. Tú puedes sanarnos, Señor, si cortamos esto. Tú puedes sanar nuestras enfermedades, Señor. Tú puedes prosperarnos, Señor. Hay un proverbio, ahora que me acuerdo, que dice lo siguiente. Dice, es proverbio 28. Dice, proverbio 28.13, dice, quien encubre su pecado jamás prospera, y quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Realmente, si nosotros nos acercamos a ti, tú nos bendices, Señor, con un corazón, no con remordimiento, sino con un corazón realmente arrepentido y de querer hacer algo en nuestra vida guiados por ti, Señor, para guiar nuestros caminos, Señor, para bendecir nuestra vida. Te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por cada persona que pudo estar acá, que está escuchando esta predicación. Tú sembraste algo en mi corazón primero y realmente, gracias, Señor, realmente gracias, Señor, por cualquier situación que esté viviendo, que ustedes estén viviendo. Te damos gracias, Padre. Que tu reino venga, Señor, a este lugar, que tu Espíritu Santo nos toque, Señor, nos hable, Señor, nos abrace, Señor. Esto no es un estándar alto, Señor, porque contigo todo lo podemos, Señor. Contigo, Cristo, todo lo podemos, Señor. Quizá lo podamos ver algo difícil de hacer, pero contigo no lo es. Y gracias, papá. Gracias por este tiempo. Que tu reino venga, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.